¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Pueblos Opuestos, día jueves 7 de junio. ¿Cómo están, estimados? El día de la infantería. Uno que reserviste el ejército. Hoy es el día de la infantería porque se conmemora la toma del Morro de Rica. Lo comentamos con Tomás hoy día también en Buenas Tardes Mercados. Y si quieres te canta el libro. A ver. Chilena infantería, de estirpe tan guerrero, de santo sacrificio, allá en la concesión. Muy bien. No lo conocía yo, sí. Yo tampoco. Es propio de los militares. Sí, no, pero yo hice servicio militar. Pero no te enseñaron el libro de la infantería. ¿Dónde hiciste? La hice en la escuela de suboficiales. A lo mejor el oficial a cargo tuyo era artillero. Salía soldado segundo, el cargo más bajo del escalafón. Bueno, aquí no vale el rango porque si no tendríamos a Francisco. Y como yo no le pegaba mucho a los disparos, ni a las flexiones. Pero disparaste. Ni a la barricada. Sí, disparé. A la hora. Era el hombre hora. Entonces tenía un reloj así grande, esos relojes. Y decía la hora, pero a la TV de un militares. ¿Qué horas son? 1200. ¿Qué horas son, Sondaba Lavín? 1200. Las 1248 y mi teniente. Eso significa que son 12 minutos para la buena tarde. Bueno, estamos comenzando por lo opuesto. Joaquín Lavín, Francisco Vidal. Bárbara, la lo diseño que le habla. Estamos instalados. Francisco, una cosa que tú nos dijiste al pasar hace unos días. Después ayer la reafirmaste. Y después no solo eso, sino que además grabaste una cápsula que se la recomendamos a nuestros auditores. Usted ingresa a Facebook en El Conquistador FM. Y ahí va a estar nuestro compañerísimo alentando a las huestes. Genera debate, pero la política es para generar debate, argumentar, contraargumentar y salir adelante. En concreto, tú estás solicitando o proponiendo que se nacionalice Soquimil. Sí, pero... No, pero no es una propuesta. No, pero si lo dices, sí. Lo tiró como idea, porque esto es porque... ¿Ha tomado huele y salió a tu parte? ¿Por el mail de Vitran? No. A ver, yo quiero despejar lo de Ponce Lelú, que me parece impresentable. Parece tres series. Lo que quiero decir es que el litio va a ser el mineral del futuro. Eso es efectivo, por todo lo eléctrico, los autos eléctricos, los buses eléctricos, todas las baterías son deléctricos. Acordamos por la derecha que el litio es el mineral del futuro. Si es el mineral del futuro y Chile creo que tiene el 50% de las reservas mundiales, eso debe estar en manos del Estado de Chile. Así de simple. Siguiendo la huella de Frey Montal. O sea, tú estás dando el viejo argumento de las actividades estratégicas. Bueno, ¿y qué es lo que es Jodelco? Sí, bueno, pero eso ya... ¿Y qué es lo que es Lená? Pasó un poco de moda. No, 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 no. No, 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 porque lo más es que quede estratégico todo. Antes también los alimentos eran estratégicos. Todo puede ser estratégico. Ah, entonces, claro, el maíz es estratégico. Pero hoy por hoy, mi punto de vista, señores auditores que discrepan conmigo, solamente piensen si esta va a ser la industria del futuro. Y tenemos la mitad más o menos de las reservas mundiales. A mí me gustaría pensar, ¿quién va a ser más eficiente? Porque si tenemos una empresa estatal súper potente, seca, lo hace increíble. Sí, pero también Jodelco tiene varios yacimientos, lugares que son menos competitivos que mineras privadas. Pero Jodelco nos ha dado 100 mil millones de dólares a todos los chilenos desde que el presidente Allende la nacionalizó. No, está bien, pero... Eso mismo se puede recaudar a través de impuestos. Claro. Pero jamás, jamás va a recaudar por impuestos lo que puede recaudar como propietario. Bueno, pero para no entrar... Depende de la tasa de impuestos que ponga. Depende de la tasa de impuestos que ponga. Porque el Estado tampoco administra muy bien a veces. Administra bien y mal. Entonces, ese es el punto. Es que no hay que caer en el dogmatismo. Yo te acepto... No, yo también te lo acepto. Que hay empresas estatales pésimamente administradas en Chile y en el mundo. Ferrocarriles, por ejemplo, en el tiempo. Oye, y empresas privadas que dan pena. Sí, pero ahí desaparecen si les va a bajar. O sea, yo creo que no tenemos que meter el putado a nosotros. Yo creo que la gente... Claro, los bancos son bancos, son empresas demasiado importantes que no pueden quebrar. Que entre comillas no pueden quebrar. Todos los bancos privados chilenos quebraron y los salvamos nosotros a través de la deuda subordinada. Bueno, pero para no entrar ya en ese debate, volvamos a la polémica, a la teleserie que tiene cada uno de los capítulos. Ahora volvamos a lo de Ponce Lelú, que para mí es una anécdota. Bueno, nosotros ayer... Disposición sobre el litio trascienda a Ponce Lelú. Ahora la están arbolando porque es candidato a la vicepresidencia del PPE. Ha dicho. Un candidato que proponga la nacionalización de su quimitio va a arrasar en el PPE. Deberá, deberá. Entre los audidores no tanto, pero bueno. ¿Tú sabes que Vistán es militante del PPE también? ¿Sí? Claro, hace 30 años. Ahora, Vistán, yo lo defiendo, en esta pasada estoy con él, pero al interior del PPE Vistán era de expansiva. Sí, efectivamente. Era muy cercano a Andrés Velasco. Exactamente. Y a Daniel Fernández, o sea, eso es la derecha del PPE. Bueno, ayer mientras transmitíamos el programa... Bueno, probablemente está Girardi también. ¿Girardi amanece en la mañana derecha y en la mañana derecha? ¿Girardi está en la derecha? A mediodía está el futuro y en la tarde a la izquierda. Están todas partes. Girardi está en otra galaxia. Es omnipresente. Girardi está en otra galaxia, Girardi está en el futuro. Están todos lados. Ya. Bueno, pero volvamos. Ayer mientras transmitíamos... Volviendo en serio, el mail... No, es que antes de eso, nosotros ayer acuérdense que estábamos comentando esto y justo mientras estábamos al aire, él emitió un comunicado en Twitter, ya, donde se decía que él se había tratado de contactar con el abogado, en este caso Felipe Bulnes, que era el abogado que había contratado Corfo. Exacto. Para que se entienda bien, vicepresidente Corfo, Eduardo Vitrán, equipo legislativo, está contratado externo, Felipe Bulnes. Equipo jurídico. Jurídico, sí. Ah, jurídico, jurídico, por supuesto. Felipe Bulnes, gran persona, ministro de Justicia y Educación. Y gran abogado también. Y gran abogado. Pero yo tengo un punto ahí, ¿eh? Sí. Yo también estaba en la área. ¿Me permite un paréntesis? Sí. Si tú tienes la Corfo, a mí me pasó mucho, lo he discutido en el Banco del Estado, lo he discutido en Televisión Nacional, lo he discutido con muchos amigos, ministro, ¿por qué se contratan abogados externos que cobran el ojo de la cara si tú tienes una estructura para defender tu interés, ya sea el fiscal propio, en este caso la Corfo, o el Consejo ofensa al Estado? Sí, es interesante el punto, pero no es tan infrecuente, ¿eh? Porque, por ejemplo, la municipalidad, que tiene un equipo jurídico, tiene un equipo jurídico, tampoco es tan grande, pero en ciertos casos, por ejemplo, que son muy como relevantes y que absorben mucho al equipo municipal, porque hay que dedicarle mucho tiempo, se contrata un abogado externo para ese caso. Eso existe. A mí no me gusta eso. Ahora, puede ser por expertise. Pero a mí me gusta usar la fuerza propia que tienes. Si la fuerza propia es incapaz, tienes que echarlo. ¿Tú estás haciendo un punto político de decir que Felipe Urne es un poco...? No, 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 no. Felipe Urne es un estupendo abogado. Además, lo conozco, un gran ser humano. El punto está en que por qué todas las empresas del Estado tienen unos aparatos de fiscalía espectaculares. Tienen además para defender sus intereses al Consejo ofensa al Estado, que no le cobra nada. Y vamos con el chacal de abogados externos. Ese es mi punto, para allá de eso que me dicen. Sí, sí, más allá de él y del abogado. Sí, pero no es tan infrecuente, ¿eh? No, sí, es muy frecuente. La policía, la esconde. Tenía que destinar a un abogado al caso Bomba, por decirte algo. ¿Ya? Y ese abogado al caso Bomba iba a tener que ser muy intensivo en tiempo porque es un juicio que duró, no sé, un año. Ahí hay que ir todas las veces a la corte. No puede dejar de lado. Ese se externaliza, por ejemplo. No puede dejar de lado todas las otras causas. Claro, pero aquí, yendo al tema de Vitran, lo que hay que diluciar, definiría, es lo siguiente. Porque, aparentemente, ¿cuál es el punto? Exacto. Aquí, Julio Ponce y su hermano volvieron como asesores. Y, aparentemente, Vitran creía, o quería creer, o no sé, que Julio Ponce no podía volver nunca a su quimitra, a nada. Pero hoy día apareció, bueno, ayer ya se dio el punto, pero hoy día hay un mail que está transcrito en los diarios, que dice, de Eduardo Vitran a Felipe Gulles. Que era el abogado. Exactamente. Y ahí se dice claramente que el hecho de que Julio Ponce o sus parientes, no sé, no puedan ser ni directores de la empresa, ni ejecutivos de la empresa, no quita que puedan ser asesores de la empresa. Claro, porque decía... Y lo dice muy directamente. Claro, explícitamente que podían, solo podían ser asesores si lo estimaban. Y la pregunta que hago yo, porque esto yo lo leí de día a las 7 de la mañana. ¿Ha reaccionado Vitran a ese mail? Sí, sí. ¿Y dijo qué? Dijo que las conversaciones, o la prohibición, o este requisito, se conversó en forma expresa, pero en palabra, en persona, y que no está en el escrito. Porque dice que este mail fue previo a la última negociación. Entonces, lo que él dice es que... Que este mail es antes de la última posición. Claro, que después de eso, ellos tuvieron últimas conversaciones y que quedó definitivamente en forma expresa, acordado a su juicio, pero oral, pues no escrito. Entonces, cuando no hay respaldo, las palabras se las llevan. Entonces, lo que tenemos es una versión escrita y una versión oral. Con la mala pata de Vitran, que la escrita quedó y la oral no existe. No, y de la oral solo ha hablado hasta ahora él. Claro, porque Felipe Bunle ha sido claro. O sea, ha entregado los mails. Y este otro abogado, Sebastián Odo. Pero lo otro que dijo Vitran también es que él le había tenido presiones. De nada. Eso me parece grave. Para firmar el contrato. Pero no dijo de quién. No, yo lo vi, pues. Dijo presiones políticas. De la nueva mayoría. Yo no lo vi, pero sé que se lo dijo a Mochetti, ¿no? No, a Paulsen. A Paulsen, ya. Perfecto. Pero, ¿cómo fue? Mira, yo no vi a Paulsen, pero CNN reprodujo ese... Y cuando Paulsen lo aprieta y le dice, bueno, pero ¿de quién recibiste presiones? Él dice, bueno, de un sector no se atrevió. Yo no sabía a quién se refería. Después entendí que era la derecha. Ya. Y después dice, ante la insistencia de Paulsen, de la nueva mayoría. ¡Uh! Ahora, no se cae nada con decir que recibí presiones, sino decir quiénes son. No debió haber dicho eso. Porque si no está dispuesto... No, si tú lo dices, es con nombre y apellido. Pero yo te digo, o sea, si no está dispuesto a dar a conocer todo, es mejor que se lo guarde, ¿o no? Porque al final se genera un terremoto. Claro, porque abre un frente en que finalmente en las próximas entrevistas le van a ir sacando... Obvio. ...de mentira, ¿verdad? ¿Hay algo ahí? No, y además tenemos que considerar algo. Todos los políticos que tienen cargos, sobre todo los técnicos, siempre van a estar expuestos a presiones políticas. Entonces, eso tampoco te justifica que tú cedas o no. Porque una cosa es que te pidan y otra cosa es que tú cedas. Obvio. En este caso no se dieron, porque el contrato que sacaba a los poncelerús de Sotiemich, más allá de si pueden volver como asesores o no, se hizo. O sea, las presiones, comillas, no funcionaron. No, porque las presiones eran para que se firmara la excepción. No, para que se firmara el consenso de concesión. Y sí, eso se hizo. Lo que pasa es que probablemente para aquel que era tranquilo, le cedieron el punto de decir, ya, bueno, ya, ya, está bien, no van a ser ni director ni ejecutivo. Pero sí podrán ser asesores. Claro. Pero la bolsa lo tomó como una buena señal. Al mercado le gusta. Al mercado le dio el like. Dice la acción de Sotiemich. Van para arriba. Esperen mañana cuando bajen. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. No, no, broma, broma, broma. Esto va a poder afectar el mercado. Si usted se quiere sentir más seguro. Ah, te observo. Te observo. Qué mejor que le instalan cámaras de seguridad y así todo el tiempo la están mirando en las centrales para poder asegurarse que no va a ocurrir nada malo. Te observo.cl disuasión con audio. De su oficial roja, que está de duelo hoy día por la muerte y asesinato deplorable del carabinero. Comentemos eso como tema en un momento. Lo vamos a comentar en unos segundos más, pero antes les quiero dar otro consejo porque si usted quiere ser el mejor de los asados, ya lo sabe, Bosca es la mejor alternativa. Parrillas a gas, parrilla a carbón, plancha. La estoy usando en mi régimen. Tal cual. Bosca, expertos en juego. El lomo chorrea. Este es un régimen muy especial que tiene usted, señor Vial. Creo que se llama Grez. Hablemos de seguridad. Voy a tener que buscar el método Grez en internet para... Te lo digo, ¿cuál fue mi... ayer, por ejemplo? Desayuno y almuerzo. Desayuno, huevos revueltos con tocino. Pero qué cosa más buena, huevo. Así lo hacía Winston Churchill. Oye, fuera de broma. El patrón puro, ¿no? Exquisito. No he tomado un whisky a la día, yo no. Vas acompañado con unos trozos de jamón y queso. Almuerzo, una gran ensalada, que a mí me gusta mucho la coliflor, esas cosas, con un bistec. De régimen él no tiene nada, hasta ahora, digamos. En la tarde, suena bastante... Té, poquito de jamón y de queso. A la hora del té. A la hora del té. Y en la noche, una sopa de zapallo con quesito rallado. ¿Y postre? No, sin postre. ¿Y sin pan? Y sin pan. Ya, ahí está el sacrificio. Y sin alcohol. Son pocos carbohidratos, digamoslo así. Bueno, les cuento yo, llevo cinco días con la mano en esto, o sea, voy a la mitad, porque son diez días. Les voy a contar el martes cuántos kilos bajé. El resultado. El resultado. Bueno, les quiero... Y si hace el flaquecer a Francisco Vidal, el inventor del método Gres, digamos, yo creo que hay que darle un premio. No, yo quiero saber algo. ¿Pasas hambre? No, nada. Y es que eso, porque esa cuestión de morirse hambre todo el tiempo. Es que yo creo que el sistema este que te llenís de panceta con huevo en la mano... No, literalmente... Sí, eso debe ser la clave. O sea, no tengo el hambre que tenía antes. El hambre, no el hambre. Claro, la gracia, las ganas de comer de todo el día. Así es. Es que esto anda pasando hambre. Bueno, cuando se junta el hambre con las ganas de comer, tú sabes lo que pasa. Eso termina muy mal. Y hablemos de seguridad, les quiero contar algo muy entretenido. Porque dentro de todos nuestros auditores que día a día nos escriben, me llegó uno de los muchos mensajes que me llenó de satisfacción. ¿Y saben por qué? Porque nos escribió Cristian Campuzano, que es juez de policía local de Río Hurtado. ¿Ya? Río Hurtado, cuarta región de Jón de Coquimbo. Esto reíste en nuestra conversación de ayer respecto a la policía o esta seguridad ciudadana. Municipal, en la ciudad de Cerro Navia. Sí, ¿vos acuerdan? Armadas que discutimos, es que eventualmente... No puede. Pero no, entonces él nos contó, bueno, obviamente nos felicitó por el programa, nos escucha todos los días. Se lo escucha desde la región de Coquimbo, entonces. Sí, dice que nos escucha todas las mañanas en podcast. Fíjense que con la gente... ¿Así era militante el PP? No, no. Ah, sí, es militante el PP. ¿Qué voy a llevar? Le voto en domingo. Bueno, él nos dice que este tema se aborda en la Contraloría y de ahí nos dan los dictámenes, etcétera, pero en el fondo, en síntesis, a lo único que se les reconoce la función de policía es a Carabineros y PDI. Lo contrario, infringe el principio de legalidad de la Constitución, afecta a otras normas legales, y que finalmente precisa que el municipio no puede, dentro de sus atribuciones, abrocarse funciones de policía y, por tanto, al respecto, en este caso, de que alguno de sus funcionarios tenga permiso para usar armas. Sí, lo suficientemente. Claro, y dicen, el permiso, comillas, para portar armas de fuego que pueda haber obtenido a título personal... Es el punto. ...un funcionario municipal, de ningún modo lo habilita para que aquella sea utilizada en cumplimiento... Como funcionario municipal. ...de función municipal, claro. Es lo que discutimos ayer. Está bien, aclaró el punto, porque en el fondo, él dice, aunque yo tenga derecho a portar armas... Como persona, ¿eh? ...los oficiales mayores tienen derecho a portar armas... Claro, él no tiene derecho a portar armas como guardia de la municipalidad. Claro, o sea, no podría usarlas como guardia municipal. Exactamente. Ahora, ¿podría portarlas y no usarlas? Siempre hay un resquicio en esto, vamos a ver. Sí, claro. Sí, porque ahí... Oye, pero el punto... Tiene el arma, pero no la va a usar. El punto, auditores, que quiero tocar... Yo quiero vivir al asesinato del carabinero. Mira, ¿será bueno que la responsabilidad penal efectiva sea los 18 años en el Chile real de hoy? Yo soy partidario de rebajarlo un poco, fíjate. Fíjate, yo creo que sí, ¿por qué? Mira, han pasado dos cosas en el último tiempo que llama la atención de esto. Primero, el asesinato de la señora en la raíz. Que la persona que la mató, que la mató, tiene 18 años. Pero tenía 21 órdenes de detención anteriores. O sea, en el fondo, a los 17, a los 16, a los 15, a los 14, empezó con esta carrera delictual que terminó con este asesinato en la calle Loreley. ¿Quién mató? ¿O quién se entregó? Porque así es la cosa, porque de repente las bandas mandan a personas más jóvenes porque saben que pasa menos. ¿Quién mató, o se acusó, o se entregó por matar a este carabinero en la pintana? 17 años. Tiene 17 años, pero lo mató con una subometralladora UCI. Entonces, ¿qué dice la ley de responsabilidad penal de adolescentes que hoy día tenemos? Y eso que ya la cambiamos, no me acuerdo qué año. Pero la ley de responsabilidad penal de adolescentes dice que ese joven va a ir al Cename. Efectivamente, va a ir al Cename. Porque no va a ir a una cárcel normal porque no tiene 18 años. Bueno, el niño es así, ¿no? En el Cename, una persona que mata a un carabinero, a los 17 años, en el Cename, como que no, no, no. A mí no me calza. Acuérdense, el caso del asesino de Loreley, él había sido liberado, porque se supone que más que liberado lo habían derivado a un centro del Cename. Lo que pasa es que nadie se aseguró de llevarlo y que se quedara ahí. En este caso, a la hora de almuerzo, escuché a varias personas que decían que el asesino del carabinero, el de ahora, había sido condenado por tráfico de droga y... Portearme ilegal. Y portearme ilegal, pero como tenía menos de 18, tuvo un sistema como de control. Oye, perdóname, si las leyes están para responder a la realidad, yo creo que sobre 16 años en Chile ya hay responsabilidad penal completa. Yo le agregaría así que si le exijo responsabilidad penal, hombre y mujer, y mayores de 16, también le exijo derecho a voto. No, o sea, tiene que ser, si tú consideras... Igual no van a votar. Por eso, por eso. Si no votan, ni siquiera... Si tú consideras que él ya sabe y es responsable de sus actos... Si es responsable de sus actos... En todo sentido. La filosofía de la responsabilidad penal adolescente y en Chile también la existía antes de esta ley, que era esto del discernimiento, que tú entre cierta edad y cierta edad teóricamente no sabes lo que haces. Hoy día un joven de 17 años, o 16, y si me apuras de 15, pero no quiero seguir, digamos, porque sabe lo que hace, sabe perfectamente lo que hace. Entonces un joven de 17 años que mata a un carabinero, debería ir a la cárcel en realidad. Bueno, él se entregó... Además hay una pena distinta. Puedo haber cárceles segregadas, obviamente, pero cárcel, cárcel. Lo que escuché en la televisión la hora de almuerzo, que la pena es de 10 años, por tener 17 años. Si tuviera 18, es perpetua. Claro. Y no se toman en cuenta también... Mira la diferencia. ...las reincidencias. Las reincidencias. Ustedes saben, cuando él se entregó, ¿qué dijo? Porque obviamente le preguntaron, ¿por qué hizo esto? Agarró a matar a los periodistas. Sí, pero ¿sabe por qué él asegura que disparó? Porque pensó que era un sicario. Claro, pero carabinero dice que el cabo Agalindo iba con chaleco antibalas y la identificación de carabinero. No obstante que no era con uniformes auditores, porque en cada comisaría o en la mayoría de las comisarías están las denominadas SIP, que son el Servicio de Investigación, que actúan y trabajan de civil. Y todo esto de la responsabilidad penal adolescente ha llevado, y uno como alcalde que está metido en el tema de la delincuencia todo el día, digamos, se da cuenta, ha llevado a que las bandas en general usen... Reclutan niños. Recluten personas menores de edad. Y son los que finalmente le hacen cometer la parte más grave del delito, porque saben que esos van a tener una pena menor. E incluso, a veces de repente, en jerga delictuos se dice, le cargan el delito. Yo le voy a cargar, somos una banda de cinco, pero le vamos a cargar a Juanito el delito, porque Juanito tiene 14 años. Exactamente. Ahora, este joven llegó con heridas en su estómago, pero fíjense, para que entendamos cómo funciona esto, muchas veces los mismos detenidos se hieren ellos mismos, ya sea para poder ser derivado a un hospital y no directo a la cárcel, o en este caso para poder justificar que si efectivamente él fue o no el que... Y además, cayeron durante la madrugada del día dos más, dos que eran parte del lote... Pablo, bueno, un joven de 19 años, domicileado San Ramón, sin antecedentes penales, y otro de 31, con domicilio en la granja, y Vintana. ¿Esos cayeron? No se pegaron, cayeron. No, fueron detenidos. Él tenía antecedentes de tráfico de drogas. Ahora, también pasan estos casos muchos que, igual que los robos, que andan drogados. Y drogados a un nivel que, muchas veces, de verdad no tienen ni idea de lo que están haciendo. Droga, o sea... Pero no atenuante, vamos a dar los cerudos. No atenuante, no atenuante, pero es verdad. Pero en ningún caso. Uno de los horarios más complicados en los sectores más vulnerables es a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando están, entre comillas, los angustiados. Son personas que requieren droga, como sea, están con el síndrome de abstinencia. Sobre todo para esta base. Exactamente. Y son capaces de robarle a la mamá, para reducirlo y comprar droga de sábana. Eso explica también la violencia. Muchas veces cuando entran a las casas, pese a que no oponen resistencia, pese a que entregan... Ya es ese tema de estar tan fuera de sí que... Pero lo concreto, que esta muerte que vi que era la como 1.200 y tanto de carabineros desde 1927, yo creo que hay que reflexionar sobre la edad de responsabilidad penal total. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrir un debate? Bueno, y nuevamente hay que reformar el CENAME. No, pero sí. Ya hay un proyecto de ley. Sí, no, de acuerdo. Bueno, que se aburen los parlamentarios. Siempre hablamos de los niños abusados, los niños abandonados, que es una parte del CENAME, pero también para la parte de la responsabilidad penal adolescente, que un joven que asesinó a un carabinero de 17 años, el joven, al final se ha derivado del CENAME, si eso es así, requiere un CENAME de instinto que tenemos hoy día. Claro. Porque si no se va a arrancar a la primera, digamos. Oye, allá que estaba hablando de tragedias, antes de ir a la pausa, un segundo, en Villarrica, todos conmocionados por un caso. Sí, mira, la información que habíamos visto. Bueno, había una pelea en la calle, en la madrugada, y salió una persona con la guaguita en brazo, estos son trascendidos, ya, obviamente. Yo lo digo en el carabinero, no lo he muerto. Bueno, y esta persona con la guagua en brazo habría tratado de separar a estas personas que se estaban peleando, y uno de ellos, entre ese forcejeo, había... Escuché ya, así murió la guagua. Ay, qué terrible. ¿Qué me dicen? Dios mío. Ya. Terrible. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más polos opuestos. Y más tecito. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Venza el miedo de hablar en público y obtenga éxito sus presentaciones. Domine el pánico escénico y logre una comunicación eficaz, afectiva, alegre y atractiva. Academia de Oratoria Jorge Díaz. Conozca las técnicas para hablar en público con efectividad y entusiasmo. Inscríbase en nuestros cursos en www.oratoria.cl o llámenos al 988-27960. Aprenda los nuevos mecanismos de la comunicación humana para saber persuadir, encantar, vender ideas y proyectos. Academia de Oratoria Jorge Díaz. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta por los opuestos. La Bárbara Briseño, junto a Joaquín Lavín y Francisco Vidal. Bueno, hoy habían pasado hartas cosas. A ver. Los alumnos del Instituto Nacional se volvieron a tomar en los colegios. Ya. Ya están divididos el ambiente, porque según ellos tienen alta votación, pero hay papás también ya medio descansados. Mira, sí, yo creo que eso se va a ir desgastando el tiempo. Lo que pasa es que es casi imposible impedir esas tomas. Lo que ha dicho el alcalde Alessandri es colegio tomado, colegio desalojado. Pero efectivamente, si tú lo desalojas, salvo que tengas caraidero ahí, cosa que es imposible, porque teóricamente tienes que retomar las clases, se lo pueden tomar de nuevo al día siguiente. Así es. Y eso pasó muchas veces y puede seguir pasando. Ahora, en el tiempo, cuando tú ya hayas mucho tiempo en toma, y sobre todo en colegios con el Instituto Nacional, que son en general muy buenos alumnos, empieza el otro grupo a decir, pucha, estamos mal, no nos va a ir también en la PSU, qué pasa con la cuestión, y al final se desactiva. Pero se puede demorar. Ahora, pero es que pareciera que siempre hay una excusa para tomarse el colegio. Pero cuál es la razón, no sé. Porque todos los días cambian los petitos. Pero cuál es la razón de esta toma. No, es que acá a ratos cambian, porque siempre tienen una excusa para tomarse el colegio. Pero ahora reclaman contra el rector, porque según ellos no es un interlocutor válido, y exigen su salida, y que en la designación del próximo o próxima rector o rectora, ellos puedan tener incidencia. O sea, ellos quieren elegir qué manda, quieren elegir qué es lo que hay que hacer, ellos quieren mandar, en el fondo. No, no pueden ser, o sea, los alumnos no tienen nada que hacer en la designación. El alumno no puede elegir ni al profesor. No hace el sostenedor. Y ellos dicen que... Y hay concurso, además. Ellos dicen que el próximo rector tiene que, en el fondo, no estar haciéndole la mera en todo al alcalde de la comuna. Ahora, recordemos que todos los alcaldes de todos los colores políticos han tenido problemas con ellos, porque al final es un tema de izquierda o derecha. Los directores hoy día, en general, se eligen por concurso público. ¿En qué se postura? Ellos quieren tener incidencia. Y tienen un plazo. Entonces no es que el alcalde tampoco diga, oye, yo voy a cambiar a este director. No, no es así. Hice una encuesta en Twitter hace unas horas y le preguntaba si les parecía razonable a la gente que los alumnos exijan la salida del rector y que los alumnos puedan incidir en el nuevo. Y con más de mil respuestas hasta ahora, el 88% dice que no es razonable. O sea, como concepto no es razonable que un alumno secundario... Cabre chico. No, bueno, no se puede tener hasta 18 años, cuarto medio. ...sea parte de un proceso para elegir a la autoridad, al rector. Porque en la universidad, donde hay más avanzados, los estamentos participan. Sí, pero una cosa es que... Pero en los antiguos tiempos de la universidad, a la época del UB o antes, se llamaba un gobierno triestamental. Así es, participaban los... En que participaban los académicos, participaban, como quien dice, los personales administrativos. Los funcionarios y los alumnos. Y los alumnos. Y a veces había una especie de ponderación. No, es con ponderación, no valía un tercio cada uno. Claro. Y hay senados universitarios, como el de la Universidad de Chile. Como el de la Universidad de Chile. O la misma Universidad de Católica, no se llama senado, porque se llama consejo superior. Claro. En que hay representación estudiantil. Pero en general, esto ha ido derivando, ha ido cambiando este concepto. Y hoy día, en general, los rectores son elegidos por los académicos. Y en algunos casos, por los académicos titulares. Pero la conducción superior de la universidad... Entonces, ni siquiera en la universidad. Imagínate en un colegio, que voten los alumnos para elegir al rector. No tiene sentido. Pero en la dirección superior de la universidad más avanzada, los tres estamentos participan en la orientación del camino de la universidad. O sea, obvio que tienen que participar los estudiantes. Y también los secundarios. Obvio. Ahora, una cosa es participar, exponer, hacer petitorio. Y todo eso está perfecto. Y una cosa es clara. Ellos veten o que ellos decían quién es un interlocutor válido. Así mismo, como decían representantes de las tomas feministas. Y yo estuve con ella en un programa de UCB la semana pasada. Y decíamos que... ¿Era que era Bárbara de Azura Estrella en la televisión? No, no. Hoy día, hoy día puede ver UCB TV. Está en dos canales. Está en UCB y en Tendencias Prágen. Igual que se olvidaba. Está en el matinal de TVN y en Tendencias Prágen. Yo solo en Tendencias Prágen. Hoy día le toca. Si, porque vamos rotando. Sí, empezó que es el domingo. TVN. Ya, hoy día puede ver UCB TV, será noticia a las 10 y media de la noche. Ya, pero ellas decían... ¿Por qué a las 10 y media? Porque ahora tiene un nuevo horario. Ah. Horario Prime. Todo Prime. Esta es noticia. Bueno, pero ellas decían que no es interlocutor diario, o sea, interlocutor válido, ni el ministro de Educación, ni el ministro de Salud. O sea, que ellos quieren que salguen a todos los ministros. Yeah. Entonces, como si una elección no valiera. ¿Qué pasa con el ministro de Salud y sus abogados defensores? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y Jorge Correa Sutil. Dice. Yo creo que me queda más claro. Son buenos abogados defensores. ¿Quién podrá defenderlos, Francisco? Veo en la segunda Mariana Elwin diciendo, esto es un bombazo en la DC. Claro. Se han dicho que el ministro de Salud, E.T. Piñera, sea defendido por Jorge Urgo y Jorge Correa Sutil. Es un bomba. Destacados militantes de modernidad. Es una bomba que tiene color de derecha. Y tiene esquirlas. Esquirlas múltiples de derecha. Incluso yo creo que fue una apuesta del gobierno. Yo creo que aquí se coludieron el interés del gobierno por quebrar a la democracia cristiana y se prestaron Burgos y Correa para eso, pero con una lógica distinta, que es buscar una identidad de moda cristiana distinta al resto de la oposición. Yo creo que algo de eso hay, o sea, en el sentido de que... A ver, porque Jorge Urgo, y Jorge Correa Sutil, pero Jorge Urgo, ministro del Interior de Michel Pérez, no es ningún ingenuo políticamente. No, ni Correa tampoco. Correa tampoco. Eso puede prestarse. Entonces, obviamente, Jorge Urgo llega a ser una especie de semi-panzer. Es un semi-panzer. No es panzer hacia el estilo de insulsa, pero es un semi-panzer. Dentro de otro modo de cristiano. Un instrumento interior. Entonces, el pensar que aquí, entre comillas, el gobierno lo involucró, así, oye, Jorge... No, no, él sabía perfectamente lo que hacía, eso sin ninguna duda. Ah, sí. Y yo creo que lo quiso hacer porque él quiere efectivamente dar una señal, o quiere que la democracia cristiana dé una señal, de que es un partido de centro, y por tanto, entonces... Y que pueda apoyar al gobierno. De repente pueda apoyar al gobierno y de repente no. Y en este caso... Sí. Sí, efectivamente. Ahora sí. Entonces, eso, y retoma de alguna forma a la democracia cristiana. Obviamente que no va a ser así porque hay muchas divisiones y vamos a ver cómo termina, pero el intento de Jorge Urgo es que la democracia cristiana retome una posición de centro y que de repente puede estar de acuerdo con el gobierno, de repente no. Y de repente podría de repente estar en el gobierno, de repente estar fuera del gobierno. Este partido bisagra de que algunas veces nosotros hemos hablado aquí. O sea, la democracia cristiana de verdad es centro. Ahora, quiero decirte, como uno de los más viejos en la política, que buscar ese impacto puede tener un efecto boomerang. Porque si el gobierno buscó ese impacto, le puede salir trasquilado. ¿Por qué? Porque el gobierno contaba que la acusación constitucional contra su ministro Santelice no pasaba porque había 14 diputados de Moja de Cristiano que no apoyaban al resto de la oposición. Pero si los 14 diputados de Moja de Cristiano, a raíz de este movida del gobierno, de Burgos y Correa, se dan vuelta, como ya algunos lo dijeron anoche, puede que... Víctor Torres. Y Lorenzini. En una de esas se apruebe la acusación constitucional. ¿Saben quién es lo peor de todo? Bueno, y ahí tendrían trabajo Burgos y Correa. Y ellos tienen que defender al ministro de la acusación constitucional. Algo que se veía completamente imposible porque faltaban los votos. Y faltaban los votos porque los de Moja de Cristiano decidieron no acusarlo. Producto de este hecho, puede ocurrir que sea aprobada en la Cámara la acusación. Una persona que no participa en la política y que ve esto, y que ve estos raciocinios, y que ve que una acusación constitucional se hace o no por este tipo de decisiones, es una vergüenza. Porque al final ya no estamos viendo si hay mérito o no. Sí, pero es que queda muy evidente. Aquí ha sido destituido Yarna Proboste y Jarrod Beyer. Sí, pero... Y tú decís hoy, si hay mérito. Tú siempre puedes tratar de encontrar un mérito de alguna cosa. Además, fíjate como... Pero en general son señores políticas. Pero además, mira las votaciones. Pero aquí queda mucho más nerviosos. Aquí queda más nerviosos. Auditores, mira las votaciones. La votación, si fuera un tribunal, estaría mucho más cruzado. Lógico. Y las votaciones son... Salvo Pato Walker... Que votó a favor de Beyer. A ver, y de... Nuestro bianqui, que en ese minuto era más bien... Por no destituir a Yarna Proboste. Por no destituir... Ahora, la historia de Chile, quiero decirte que... Todo el bloque. En los tres años del presidente Allende, la oposición le acusó ocho ministros. Los destituyó. Sí, claro, pero hace muchos años. Estamos hablando de... Bueno, pero... 50 años atrás. 45. Pero ahí está. Pero se está abulerando la institucionalidad. Ahí está la escobada. Pero después, creo que alguien dijo... No sé si fue Patricia Zapata. Que en el fondo, la oposición constitucional, entre comillas, es como la bomba atómica en términos políticos. Porque tú la detonas... Tú le destituyes un ministro al presidente. Entonces es como la señal más... Es la más fuerte señal de fiscalización que tiene el Parlamento. Y aquí la está usando como muy rápido. O sea, en el fondo del gobierno llega tres meses y ya le acusaba un ministro constitucionalmente. No se sabe. A lo mejor no, porque los democracistianos han dicho que no lo van a acusar. Pero bueno, todo puede pasar. Pero mientras tanto, sus abogados defensores están preparando la estrategia. Jorge Urgo y Jorge Correa Zepino. No, eso es un pencazo político. Pero que va a generar esquina de la democracia cristiana como ya la generó. Falta la entrevista de Jorge Urgo. No ha hablado todavía, ¿no? De hecho, el presidente nuevo de la democracia cristiana, recientemente electo con el 63%, dice que también es abogado, dice que en su pellejo no hubiera asumido la defensa. Ahora, Jorge Urgo, entiendo que le dijo que la asumía porque la democracia cristiana no iba a apoyarla. Si la democracia cristiana lo hubiera apoyado, no hubiera asumido la defensa. ¿Y qué pasa ahora si la democracia cristiana, la bancada, cambia de opinión y la apoya? Ya los abogados están ya. Es como que van a cambiar. Fíjate, esto de los abogados cruzados, una cosa, o sea, por ejemplo, Eduardo Vitrán contrató a Felipe Ulnes. En el gobierno pasado, ahora el ministro Santelice, a Jorge Correa y a Jorge Urgo. Hay una cierta oligarquía. Siempre cruzado. Es una red media oligarca del elite. Sí, pero son buenos abogados. En todos estos casos, que estamos nombrando. En El Conquistador, estamos escuchando polos opuestos. Música Libre. Ya lo conoce, Música Libre. Trae tantos buenos recuerdos. A mí, sobre todo. Tenía 16 años. Qué mejor que musicalizar su oficina, su empresa, la sala de venta, lo que usted quiera. Y muy barato, dice. Muy barato, se paga con castica y además los derechos de autor ya están pagados, así que usted no los va a tener que pagar. Musical Libre.cl. Recuerde que nos puede escuchar en El Conquistador FM. También nos puede ver en Canal 31, Tendencias Prime. ¿Y qué cantamos hoy día? Hoy no hemos hecho la pega. No hemos hecho la pega. Sí, va a tener que... Oye, hagamos la pega. A YouTube. Castiguémonos. Aquí nos ayudaron. Pero tenemos que llegar al cono. ¿Qué pasa? Chapa, 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 chapa. Quiero decir que te quiero. Está bueno, está bueno. Nos sorprendieron aquí. Está como aprendido. Auditores, todos los mayores de 50, 55, cuando nosotros cantamos con la derecha, se van a acordar de esos tiempos. Muy buenos tiempos. Oye, pero aquí nos están sorprendiendo canciones nuevas cada día. Vos tenés que... No, pero es una famosa. Es una famosa. Es una famosa. Sí, sí. Yo la escuché y dije al tío que volvió a los 17. Bueno, el gobierno no... Volver a los 17, esa otra. El gobierno anunció hoy nuevo sistema de financiamiento universitario. Y el titular, pero explícalo. Es un sistema de financiamiento solidario, ya que va a reemplazar al CAE. Y la novedad más relevante de todas, básicamente, es que deja fuera la banca. Ya, claro. Entonces, el fondo de que se trata, a grandes rasgos, es un crédito que se va a entregar por parte del Estado. Ya, se va a empezar a cobrar a partir de los dos años después de que salgan de la universidad. Me imagino que si alguien lo quiere empezar a pagar antes podría, pero básicamente va a tener dos años de gracia. Se le va a cobrar al alumno durante 15 años. El 10% de su ingreso. Ahora, obviamente, si uno quisiera, también podría pagar más, me imagino. Pero lo más relevante es que van a tener que pagar durante 15 años máximo el 10% de su sueldo. Y si es que pasado ese periodo no alcanzó a cubrir toda la deuda, se extingue. Mira, a mí me parece muy bien. Porque lo que pasa es que aquí había... ¿Y qué pasa con los morosos? Había, por eso, quiero ir a ese punto. Había una discriminación que viene de hace muchos años atrás. Y que muchas veces se intentó cambiar. O sea, habló de que debía cambiar, pero nunca se había hecho. Que es que las universidades del CRUCH, que veo que también con la nueva ley el CRUCH va a cambiar. Porque hay otras universidades privadas que podrían entrar al CRUCH. Pero las universidades del CRUCH, que eran las universidades del Estado, más las privadas del CRUCH. La católica, todas esas, la autral, las concepciones. Las privadas financiadas por el Estado. Exactamente. Que eso viene de los tiempos inmemoriales. Muchos años. Entonces, ellos, los alumnos de esas universidades, tenían un sistema que se llamaba... El crédito solidario. Exactamente, el fondo solidario. Y el fondo solidario siempre fue mejor que el CAE en cuanto a condiciones. 2%. Para ganar el 2% de interés y todo lo suelto. Oye, Corfo cobraba el 9. Después, exactamente, después vino el crédito Corfo. Después vino el CAE. Y el CAE primero fue para las puras universidades. Después fue para los institutos profesionales, centro de formación técnica. Y ahora, me parece muy bien, se unifica el sistema. El punto de fondo para mí es que, si tú sacas a los bancos, tienes que asegurar un sistema de que la gente te pague. Sí. Porque a los bancos, ¿qué pasa con los bancos? Que en el fondo, los bancos tienen más posibilidades a veces de cobrarte. Ahora tú sabes que no van a estar para estar el Estado. Entonces, tiene que ser en serio. ¿Qué significa que esto tiene que ser en serio? Que la tesorería, en el fondo, si tú estás trabajando, te tiene que hacer el descuento. Ojo, ¿eh? Te tiene que... Hoy día yo vi una cosa directa. A ver. Una amiga mía que es cajera en el banco que yo tengo en mi cuenta, me preguntaba sobre su hijo, que es moroso del CAE. Ya. Y me contaba que en la última declaración de impuestos internos le retuvo lo que le corresponde. O sea, le sacó plata de su devolución. Sí, pues se la retienen. Claro. Es que está bien. O sea... Entonces, lo que te quiero decir es que... Tiene que ser en serio. Los instrumentos existen para el que... Sí, para el que trabaja formalmente. Bueno, obvio. Claro. Lo que vas a estudiar es un empleo informal. Por lo tanto, no estás pagando impuestos, estás a la mala, no te van a poder descontar. Así es. Ahora, el tema de fondo es... Hay un tema inmediato. ¿Qué hacemos con los 168.000 hoy morosos? Bueno, vamos a esperar más detalles, pero es probable que se puedan pasar a los sistemas. También una cosa, eso, saber bien si esto es un sistema que va a correr de ahora para adelante O de aquí para atrás. O, como se dice, usa una palabra de economista, el stock. Exacto. El stock de créditos. O sea, los alumnos que ya, las platas que ya están prestadas, ¿van a cambiar de sistema? ¿O solamente es un sistema que empieza ahora? ¿Deberían cambiar de sistema? Sí, pero no sé. Porque lo tienen bajo. Pero cuando, acuérdense, cuando cambiaron el CAE y bajaron al 2%, del 6 al 2, sí había una posibilidad que los antiguos pudieran pasarse al nuevo sistema y transformar su crédito del 6 al 2%. ¿De verdad que tenemos, a raíz de tu información, cuando no tienen trabajo? Tenemos dos problemas. Uno, inmediato. ¿Qué hacemos con los 186.000 deudores que, escuchen los auditores, deben 800.000 millones de pesos. Eso es como 1.200 millones de dólares. Eso es hoy. ¿Estamos? Y segundo, no deja de ser, a ver, al final la gratuidad de la educación superior deja al ciudadano sin deuda después. Entonces, vamos a tener dos tipos de egresados. Este es un complejo, ¿eh? Vas a tener un tipo de egresado de la educación superior con deuda. Claro, los de atrás. Los de atrás. Y vas a tener desde Bachelet para adelante a los egresados de educación superior sin deuda. Bueno, esto además está pensado porque la gratuidad, no, acuérdese. Claro, de los que van. Acuérdese que la gratuidad llega al 60%, entonces esto está pensado para abarcar más o menos de ese 60 al 90% en estos créditos con estas nuevas condiciones. Hay algunos requisitos, por ejemplo, que saquen más de un puntaje, creo que son 475 puntos de la PSU, que tengan un promedio del colegio superior a 5,3. Vamos a ir conociendo los detalles con el pasado día, pero... Ya, pero comentemos bien los detalles, ¿eh? Sí, porque... En los detalles está... El diablo está en los detalles, suele decirse. Ya que hablamos del diablo... Yo aprovecho dos cositas que me acabo de acordar. Auditores. Yo no lo había visto, pero se los comenté ayer el reportaje de Chilevisión sobre colonia de unidad. Sí, de las fosas que habían encontrado. Y la Mané me lo mostró ayer en su celular, impactante. Y además, yo... Bueno, además, tengo una referencia familiar personal, porque la familia de la Mané, de mi señora, era muy amigo de la familia Maino. Y uno de los más de 100 ejecutados y hechos de desaparecer en colonia de unidad era Juan Maino. ¿Y tú sabes, Joaquín Lavin? ¿Qué va a ser? Que he entrevistado a Carlos Monte. Yo no sabía ese detalle. El día... Monte estaba clandestino en Chile. ¿Lo entrevistaron en ese reportaje? Sí. Entonces dice lo siguiente. El que me salvó a mí es Juan Maino. Porque Juan Maino era el correo de Monte en la clandestinidad. Entonces, detenido Juan Maino, parece que no soltó la pepa, porque si lo hubiera soltado, el detenido siguiente era Monte. Ahora, es bien impresionante escuchar a Monte decir, si yo hubiera sido detenido, no más por la que yo no estaría aquí. Impresionante. Sí, pero de la experiencia personal, ¿eh? Sentir que fue otra tan cerca. Entonces, ese se lo recomiendo porque es brutal, ¿eh? No es para reírse. Brutal. Oye, yo le voy a recomendar un libro porque ayer me escribió un amigo mío, se llama Mauricio Carballo, ex periodista. Ah, pues obviamente, lo conozco mucho. Ex periodista del Mercurio. Que dice, oye, Francisco Vidal recomendó un libro y tú, ¿por qué no recomendaste mi libro, me dijo? Porque efectivamente me lo regaló, que se llama Memorias de un reportero. Está leído. 40 años de experiencia periodística, de las cuales 17 fueron en el Mercurio. Mauricio Carballo. Exacto. ¿Tú lo leíste? Mauricio Carballo, ¿para qué ves tú? No, yo leí el libro ya. No hay libro que no se haya leído el compañero. O sea, a la semana que salió. De hecho. ¿Entre el hijo? De hecho. Porque son diferentes hechos que él le tocó cubrir. De hecho, él me mandó un mail diciéndome que lo comprara porque además, en uno de los capítulos tengo mi referencia personal. Oye, todo está pasando. Saludos a Mauricio Carballo. Mauricio Carballo, vecino tuyo, la Plaza Yolanda. Sí, efectivamente. Se nos está acabando el programa. Nos queda muy, muy poquito, todo pasando en el PPD, Felipe Alboe, dentro de esta pugna. ¿Cómo va su candidatura, Francisco Vidal? Dice, la gente no vota por el pasado. La gente no vota por el pasado, se refiere a la... Esta pugna de nueva mayoría y... ¿Esa está en la segunda? La tercera PM. ¿Cómo va su candidatura, Francisco Vidal? Mira, les he llamado hasta ahora a medio Chile. La cuenta me va a salir, no sé cuándo. ¿Pero cuánto pueden votar? No, formalmente pueden votar 36.000. ¿Pero tienen la lista de los votantes? ¿Tienen alguna? Pero sin los teléfonos. No, hay algunos con teléfono y otros con mail. ¿Tienen estimación, Francisco? ¿O expectativa? Nadie. No, expectativa sí puede tener. No, lo que sucede es que... ¿Cuánto sería bueno para ustedes? Más o menos. 10.000, desde luego. 10.000. Bueno. Óptimo, un tercio. Un tercio. Claro, y eso ya podría ser catalogado. Pero nadie sabe porque dos, tres cuartos de los que hoy día militan en el PPD... Son nuevos. Son nuevos. Y solo 4.750 somos nosotros, los más viejos. Claro, y uno no sabe de los nuevos. Entonces, de los nuevos tú no sabes... ¿Cuánto es tan comprometido? Si se reficharon por apoyar al partido, si se reficharon porque obedecen a un caudillo local... O como favor a un amigo... Como favor a un amigo, o el sobrino y el tío... Claro. Entonces, esa gente tiene la motivación para levantarse. Ah, lo que sí les digo a todos los chilenos que son militantes del PPD o franja electoral ahora... Ahora, atención porque está surgiendo la idea del partido. Hablé con Gonzalo Navarrete. Entonces, ¿sabes qué? Este fin de semana, si los pronósticos se cumplen... Vamos a tener lluvia, nieve y frío. Entonces... Yo estoy súper preocupado. Si me quieres decir, la escóndeme. Lo que te va a tocar. Entonces, Gonzalo Navarrete me decía que estaba hablando con los candidatos... A ver si podemos postergar en una semana la elección. Porque si además tú tienes pocos votantes y además le ponéis la nieve, el frío, la inundación... Bueno, ¿por qué no? Una semana más. Así hago más campaña, auditorio. No, vamos. Que tengan una muy buena tarde. Ya se viene la doctora Cordero con Sastián Gajardo. Nosotros volvemos mañana, como siempre a las 5, desde donde el chelotón. Ah, mañana nos toca el chelotón. Las papas. Sí, la viento.